Estas son imágenes del terrible incidente. Un tiburón mordió a tres personas en la playa del sur de la isla del Padre, en Texas. Tabata Sullivan relata que este tiburón la persiguió y mordió su pantorrilla izquierda. Hoy tengo movimiento en los dedos, pero creo que no tendré la misma movilidad en la pierna, dijo en una página de recaudación de fondos. También Victoria, 18 años, recibió una mordida en su pie. Le marcaron tres de sus colmillos ante el pánico de los bañistas que veían de cerca lo que al parecer era un tiburón toro. Nos dijeron que nos saliéramos todos. Desafortunadamente, pues hay personas que no siguen las reglas, ¿verdad? Y volvieron a morder a otra persona. Un helicóptero de la patrulla fronteriza se acercó a la playa para espantar al tiburón. Dos agentes fronterizos ayudaron a los heridos. Aplicaron un torniquete a una de las víctimas. En New Smarna Beach, en Florida, un hombre de 21 años procedente de Ohio fue mordido por otro tiburón mientras jugaba al fútbol americano. Le mordieron el tobillo en la parte delantera de su pie y salió del agua sangrando, dijo este testigo. Esos accidentes son muy tristes. Juliana Vélez es activista y conocedora del comportamiento de los tiburones. Reconoce que los encuentros con estos potentes depredadores no son comunes, pero se dan. Cuando hay tiburones en el mar no tiene que saber cómo reaccionar. Y si uno empieza a aletear, a moverse de una manera brusca, vas a llamar la atención del tiburón aún más. Los expertos recomiendan no entrar en pánico, evitar entrar al mar muy temprano o tarde, siempre permanecer en grupo y mantenerse cerca de la orilla. Hoy en Santa Mónica, California, salvavidas dieron clases a varios niños con sus padres de cómo comportarse en el mar. Les dijeron cómo enterarse si hay tiburones en la zona. Ver los avisos de las noticias, los comentarios en cada playa. Que traten de venirse al shore y tranquilizarse y siempre hay salvavidas alrededor. El año pasado se registraron 36 ataques no provocados de tiburones contra humanos en el país. Y el riesgo de ser atacado por un tiburón es relativamente pequeño, pero los escualos atacan al confundir a los humanos con comida. Los expertos nos han dicho que los humanos no somos ninguna amenaza para los tiburones. No somos su presa, no somos su comida. Pero evidentemente los ataques de tiburones a los humanos se dan. Por eso toda esta gente que en este momento está en el mar tiene que tomar en cuenta que esto puede suceder. Porque los tiburones están las 24 horas del día, todas horas, aunque no lo veamos. Pero los tiburones siguen ahí y por eso hay que tener cuidado. Sí, gracias Edgar. Pero bueno, importantes las recomendaciones que nos traes en tu reporte. Gracias.